Hola que tal mi gente como están yo soy Rius otra vez y hoy voy a hacer este desafío que lo acabo de descubrir me imagino que ya la mayoría lo ha hecho pero yo soy demasiado internet explorer y recién voy a explorar esta parte para los que no sepan donde se encuentra, se encuentra aquí bien al norte del nuevo desierto de Sumeru tomas este teletransporte y te vas volando y llevas al punto vamos a activarlo a ver como nos va hay que coger todas esas esferas verdes recomendable llevar a Sayu, tenemos dos minutos porque con ella vamos a agarrar todas las esferitas girando de una manera más rápida también para los que tengan Yelan con Yelan Sayu y Yelan sería ideal, yo no tengo a Yelan así que me conformo con Sayu y también como tengo dos personajes a Nemo también, ah mira mira el Trotamundos también ok, cargó ya la elemental, le vamos nuevamente hay que coger todas, no hay que dejar ni una la fregué, la fregué, ya vamos todavía hay tiempo pero son demasiadas voy a esperar a que cargue y ahora sí a todo gas y aquí están, nos entregan un cofre dorado y a disfrutar la recompensa, ¿no? 10 protogemas 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 10 protogemas